Estamos aquí, Cardenales del Éxito, la raíz de la gaita, para desearles que las mejores cosas en el año de 1990 se les cumplan, todas las perspectivas en lo posible las alcancen y que el espíritu de la Navidad esté reinando en su hogar, colmándolos de alegría y de mucha felicidad. Precisamente una gaita del siempre bien recordado Jesús Lozano, en la voz de sus Cardenales del Éxito, cantando todos los solistas, ¡Felices Pascua! 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 ¡Felices Pascua!